Música 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 Las tomabolas de ASG La seco verde de 6 milímetros, 0,20 gramos y 4.700 unidades supuestamente estas bolas como podrán observar según diría que las instrucciones se deshacen en unas cuantas horas con el agua también otro dato que se puede observar que son los geles anti humedad que lleva dentro ahora pondremos a prueba estas bolas nuevas bolas de ASG ya las he nombrado y la prueba se dice que se disuelve en unas cuantas horas parece que sea la del ejército y se deshace inmediatamente después del impacto en tierra si efectivamente totalmente biodegradable 100% no es coca ni nada es una bola reventada no os preocupéis por eso que las autoridades no lo vean por youtube no pasa nada es una bola repitemos el proceso para que no se crean que son bolas hechas de coca vamos a cuantas ahora la hora son que hora es ahora son la una menos cuarto la una menos cuarto si se está deshaciendo ya mira 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 ya se puede notar que se deshacen son dos minutos mucho antes de la ola para que nadie nos pueda decir que es el malgastante parece Ferragán chavales si si se deshacen tomate la boda vale un momentito va a disparar en esta zona a ver espérate espera espera pero hay que poner la mano detrás dispara pero se queda el polvo una rejilla no 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 te va te va el polvo te da tío no te va prueba de la seco bullet con 524 fps para ver si se desintegran o aguantan al golpe pasaremos el crono con ellas dale al serpentil dios 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 el catapillo van bien las 5 y media mismo día y aquí tenemos el resultado de las bolas si parece Ferragán pero son las bolas ya disueltas no queda nada en cuestión de horas pintado no 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 ¿Crees que han sido suficiente?